Hoy es mi día 17 de mi reto 50 Skate Park en 50 días. Estoy en el parque Ávila Camacho. Tiene este Fun Box. Allá atrás hay un Lech, estos Hubas. Atrás de mí hay un Quarter. Luego sigue este Van con esta Mini que tiene su espina. Allá también hay otro Fun Box con su Hubas, un Flatbill. Luego por aquel lado también hay otra Mini con su espina. Estas dos espinas, otro Flatbill. Bueno, tiene un Flat muy, 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 muy grande. Entonces el día de hoy nos toca aquí en el municipio de Guadalajara. ¡Vamos a darle! Este fue mi día 17. el parque Ávila Camacho día 17 de 50 skate parks en 50 días este es un parque muy, muy seguro así deberían de ser todos los parques y todas las unidades deportivas el spot, el diseño no está muy chido el concreto está muy granulado una caída te va a dejar una muy buena raspada el espacio es gigantesco, es enorme se está desperdiciando estaría genial que construyeran un spot aquí de primer mundo, así que hay que promoverse al ayuntamiento de Guadalajara y al gobierno de Jalisco y mañana me toca ya, Parque Extremo nos vemos, Luigi Medina seguirle dando